Vamos con el Full Site Editing, como os he dicho no he tocado nada de Full Site Editing, he leído algo pero no estoy puesto, ¿vale? Entonces mi idea es hacerlo en directo para que veáis lo gañan que soy que no tengo ni idea y ver cómo podemos aprender, ¿vale? Entonces vamos a poner Full Site Editing y a ver qué dice Google, ¿vale? Entonces aquí dice Full Site Editing, Learn About WordPress, Blogs, Themes, tal, tal, tal. Entonces si venimos aquí, lo primero que suelo hacer es bajar e intentar entender de quién es esto y vemos que es de Calorina ni Mark, por lo tanto podríamos presuponer que es algo privado y que no es de la comunidad de WordPress como tal, ¿vale? Entonces vamos a darle un FAQ a ver si pone algo. Bueno, eso es sobre Full Site Editing y Calorina de la comunidad de WordPress y es de Sweden. Vale, o sea, esto no es oficial, ¿vale? De la comunidad de WordPress y probablemente no hay nada, bueno, este es el oficial de la comunidad de WordPress. Siempre es importante que sepamos qué estamos leyendo, ¿vale? Vamos a escuchar, vamos a leer también el de Nelio que son desarrolladores españoles y son buena gente y vamos a poner aquí Gutenberg WordPress porque sé que había una página oficial de Gutenberg de WordPress, pero me parece que no posiciona para nada. Vamos a darle aquí en Bloque Editor Handbook, a ver si hay algún enlace o algo. Vale, entonces digamos que el oficial sería este, ¿vale? Pero si veis, para una persona que quiera aprender qué es esto el Full Site Editing, esto no funciona para nada, o sea, esto no es viable, ¿vale? Y es por eso pues que existen estas cosas, pues gente que dice, hostia, me voy a comprar el dominio ese que no tiene marca registrada ni tiene nada y le vamos a dar amorcito, ¿no? Entonces pues digamos que si aquí hace buenos contenidos pues puede hacer cosas muy guays. Entonces si veis aquí se ve que ha hecho cursos, welcome to how to use the course, por ejemplo esa clase es gratuita, no sé si es de pago, ¿eh? Si le damos aquí, update, tal, tal, vale, vemos que aquí no es un vídeo como tal pero los contenidos parece que están aquí abiertos. O sea, parece que esto es gratuito, ¿no? Es de pago. Interesante. Continued to course for developers, que es este de aquí, prerequisites, what you will learn, course content, ¿no? Pues se ve que es gratuito, qué interesante. Igual sería interesante que alguien hiciera esto también en castellano. Así que si no sabéis de qué podéis hacer online, pues ya sabéis, esto en castellano. Y luego que nos llega de full site ahí tienen wordpress 5.8, fase 2 de Gutenberg. Estoy mirando aquí a ver a dónde van los enlaces, a ver si va algún otro post que hayan escrito ellos. No, pero bueno. Muy buena gente, la gente en Helio. Tienen plugins muy interesantes. Vale, pues así de primeras, la única información oficial es esto, que ya ves tú. Es la muerte. Entonces vamos a ver lo que necesitamos. Aquí nos dice que tenemos que tener instalado Gutenberg plugin. Pero no sé si todavía es necesario o no. Vale, este es el repositorio de pruebas. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, que comente, ¿vale? No tengáis ningún miedo, que para eso estamos en directo. Vale. Checkout. We are to keep up with Gutenberg. Vale. Vamos a mirar qué es esto. No, yo no quiero estar al día. Yo quiero saber cómo probar. Voy a entrar en Trinchadev. Acceder. Por si no conocéis, Trinchadev es una plataforma donde podéis tener una instalación de wordpress totalmente gratuita. Os pongo el enlace. Os pongo el enlace. Que podéis crear vuestro sitio y hacer lo que queráis. Entonces vamos a entrar aquí en pruebas y bon. Vamos a ir al admin y vamos a loguearnos. Trinchadev pruebas. Vale. Pues ya estamos aquí logueados. Vamos a quitar el plugin que probamos en el directo anterior. Que es este, desactivar. Esto es una mierda que pongan esto. Porque realmente siguiendo las directrices de wordpress no puede ser que tenga ese popup. Si tú quieres quitarlo deberías de poder quitarlo sin tener que escribir nada. Pero bueno. Ya sabemos que cada uno se salta por la torera lo que quiere. Pero nosotros somos buena gente y no lo vamos a hacer. Cuando queréis un plugin por favor no pongáis esas mierdas. Si alguien lo quiere desactivar que lo desactive sin problema. Que no tenga que decir nada a nadie por desactivarlo. Sobre todo si está en el repositorio. Si no está en el repositorio, bueno. Quizás lo podemos pasar. Pero. Vale. Si lo veis aquí ahí. Vale. Este es el de wordpress. Vale. Este es una url que podéis probar. Que podéis probar Gutenberg sin necesidad de. De instalar nada. Vale. Simplemente venís aquí. Podéis hacer lo que vosotros queráis con. Con Gutenberg. Vale. Si veis funciona. Imágenes y lo que queráis. Pero. Este no es full site editing. Vale. Esto es simplemente el. Un live demo. Vale. Pero vamos a ver como podríamos hacer el full site editing. WordPress. Vale. Vamos a ver estos de Torque. Que suelen saber lo que hacen. A veces. Que no. Son buena gente. Saben lo que hacen. They know what they do. Vale. Vale. Entonces. Como veis aquí dice. There is a way to access the full site editor. Vale. Pero esto tened en cuenta que es de marzo. Entonces no sé si sigue. Siendo necesario. Instalar el. El plugin. Vale. Este es el formato inmortal. Tata tan. You went in. You tal. Prepare your stage environment. With the Gutenberg plugin. Zip. No es ya. Zip. ¿Qué es? Mejor que la instales. Vale. Sé que porque aquí te vienen cosas de la beta. Y cosas que están probando. Anda mira. Block of Black Flagwell. Recordad que hoy sale la primera clase del curso de Local Black Flagwell. Entrencha.wp.com. Barra. Cursos. Barra. Local. Vale. Y luego hay que instalar este tema. Vale. Ponemos aquí a plugins. Añadimos nuevos. Y aquí ponemos. Ah que está aquí. Y creo que también hay que instalar un tema compatible. Sí. Probablemente es este. The Theme Experiments. Vamos a darle a descargar. Darlo a Zip. Y vamos a activar el Gutenberg. Sigue con dos estrellas solo eh. La gente. Qué tierria le cogió a Gutenberg eh. Es increíble. Apariencia. Temas. Añadir nuevo. Mirad. Un tema de trinchada. Subir tema. Arrastramos este aquí. Estará. Voy a dar clic en donde ha hecho lo que ha publicado Nuria. TT1 Blocks. Yo creo que sea el mismo que sea este ¿no? O bueno. What's here? TT1 Blocks. Así que sí. Supongo que es este. La instalación de tema ha fallado. Ya claro. Porque es que no es un tema esto. Seguramente hay muchos temas aquí dentro. Por lo que ponía ahí la descripción. TT1 Blocks. Pues sí. Me parece que va a ser eso. Comprimir TT1 Blocks. Y el que tenemos que subir es el TT1 Blocks. Se ve que ahí te traen todos los que usan ellos para hacer pruebas. Instalar ahora. Y supongo que este lo podrías instalar desde el repositorio directamente. Downloads per day. Madre mía. Ah. Yo tenía un plugin creado. No sé si alguien lo usará. No. Este no es. Buena idea. Yo creo que ya no existe. Y si pongo aquí. Bueno. Nuria cuando dices zip solamente. El problema es que muchas veces pues no sabes a qué se refiere con zip. Mira este es mi perfil. Ya en 2020 dejé de escribir. Iba a ir a México. Ay. Qué recuerdos. Nuestra vida anterior. A este es. Más de 100 instalaciones activas. Madre mía. Me alegro mucho haber ayudado pero hace 3 años que no lo toco. Qué tristeza. Pero bueno. Interesante ¿no? Que haya más de 100 instalaciones activas. Installation. Oye yo aquí. Quiero ver cuánta gente. Aquí. Aquí se lo descargaron un montón. No sé por qué. Y aquí la gente se lo sigue descargando. Qué cosas. Qué cosas tiene la vida los últimos días 8. Bueno. Vamos a volver que se nos va el tema. Temas. Temas. Y aquí está. Tt1 blocks. Vamos a activarlo. Tt1 blocks. Vale. Ya no mola tanto. Porque ya no está nuestro tema. Pero oye. Aquí está el de pruebas igual. Tt1 blocks. Entonces aquí nos ha aparecido de repente este editor beta. Vamos a hacer clic. clic. Porque supongo que será para algo. Customize. Edit. Blah. Vale. Vamos a dejarlos abiertos ahí. Sí. Sí. El editor beta se ha quedado en blanco. Vale. 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 Empezamos. Entonces. ¿Te imagináis que se queda la cosa así? File it to run resource. With a status de 404. Muy bien. Claro que sí amigos. Pim pim. Voy a revisar. Que está instalado. El plugin activado. si, está activado vamos a ver eso Gutenberg, demo, bla bla apariencia, editor pues el editor no carga no es lo que queríamos probarlo vale, nos da error el json y nos da error este voy a desactivar también el otro plugin por si acaso es esto aunque en teoría no debería no vale, voy a abrir el vamos a abrir esto a ver si pone algo queramos tenerlo en cuenta vale, ingerando el panel instalar un activo de control muy bien, click the code button on the main experiment repository on the github page vale, un theme de resulta indoblado vale, move the experience folder into your site themes que igual hay que arrastrar todo ya, pero si arrastrar todo sería arrastrar todo pero nosotros no queremos eso claro, pero igual lo que falta es esto de aquí vale, pues me voy a conectar por espera, que no puedo ir por esto que aquí tenemos los datos de ftp y demás porque estamos usando trinchera dev y entonces hay que conectarle por ftp vamos a darle aquí tdef y... pim pim no os enseño esto porque entonces veríais los el usuario y contraseña y todo y entonces entraríais, cabrones y me lo joderíais y no queremos eso, ¿verdad? no queremos que tengáis acceso a la web y me lo jodáis todo vale, pues ya he entrado aquí htddocs content themes entonces lo que voy a hacer es borrar este voy a borrar estos de aquí y vamos a seguir los pasos que nos dice esto de aquí que dice mueve o sube themes primer folder into your site volve content themes entonces lo que vamos a hacer es vale, ahora se ha actualizado justo esto recuérdame más tarde entonces lo que me está diciendo es que movamos este de aquí ahí vale pero tengo una duda entiendo que hay que mover la carpeta esto es esto vale pues lo movemos y esperamos a ver que ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? theme experiments master y vamos a ir aquí apariencia vale este es porque nosotros lo habíamos activado antes vale vamos a activar este vale pues curioso que haya que hacerlo así vale pues este ya está entonces ahora lo que nos dice es vete a tal y activa el TT1 blocks pues yo que soy un mandado vengo aquí y activa este vale y ahora vamos a dar editor beta y a ver qué pasa pues no pasa nada y ahora ¿qué hago? he seguido tus pasos vamos a ver este que dice vamos a robar este vamos a ver este vamos a ver este que dice vamos a ir a pues este tampoco carga eh vale, vamos a pensar, voy a crear voy a activar el de local y vamos a probarlo en local vale, stop y así vamos a probar a ver si el local pasa, porque igual puede ser algo de trinchera que lo dudo, porque no tiene nada raro, pero bueno, por acaso a ver si ese wordpress que lo hemos utilizado ya demasiado tiene cosas que no deba y así probamos vamos a ir acá a pruebas starts hit y vamos como que no no, ahora que le ha pasado debería funcionar sin problema me cago en vale, voy a hablar de mi primer wordpress y punto vale, este si seguramente igual borré la carpeta o algo vale, podemos arretar lo mismo aquí añadir nuevo guttenberg porque es guttenberg normal, no? no pide nada si activar y ahora cogemos esta carpeta y en local y en local pinchamos aquí app public content themes y pegamos y si venimos a appearance escogemos y nos aparece este aquí pero vamos a hacer lo que él nos dice y en la web pulsate y en gutenberg experiment ahhh eso no lo decía en el otro, eh que igual el problema es ese que hay que ir aquí a experimentos a ver no, eso no es y navegación beta menú principal vale, esto es para hacer un menú como es mejor que cuando haces click y te saca de tu wordpress esos tendrían que ser externos no internos los enlaces bienvenido al editor de gutenberg pues en experimentos no sale solo sale esto si veis aquí pone while the air in development o sea que no nos sale el de full site parampam navigating menus template parts templates voy a abrir todos estos y vamos a abrir el editor si el local también falla entonces no, el local también ah no, el local no falla jaja vale pues igual tiene que ser algo con trinchada dev tendré que revisarlo en teoría no tendré que dar ningún problema pero bueno vale pues welcome to styles vale eso es porque por aquí le voy a abrir el editor template parts navigation el editor vale voy a poner este el primero que es la página con la que estamos trabajando y voy a hacer este muy bien tweak your site or give it to a whole new look vale set the design personalize blocks learn more vale entonces aquí tenemos los estilos entiendo que los desarrolladores y diseñadores podrán crear estilos de su de su gusto digamos para para hacerlo aquí podemos escoger la tipografía vale supongo que todo esto luego se puede editar por ya no creo que es por el style sino que los temas de Gutenberg creo que ahora tengo mucho que aprender de Gutenberg tienen un theme json y todo eso se se configura aquí vale es un mundo todo lo que ha cambiado Gutenberg y si no te pones un poco al día para cuando te quieras dar cuenta ya va a estar vale también puedes gestionar los colores que es lo mismo seguramente estarán configurados por aquí en color palette tiene gradientes tipografía el layout las fontes familiares si veis aquí son las que podríamos escoger styles colors background font size elements vale ¿qué ha pasado? hombre Johanna ¿qué tal? Johanna o Johanna aquí es un nombre común en Euskadi Johanna que la verdad es que no sé lo que significa Johanna Sol López Johanna vale ¿cuál significa Johanna? es la variante catalana y portuguesa el nombre de Juana anda interesante entonces es como Juana guay siempre se aprenden cosas nuevas vale entonces tenemos aquí la tipografía que hemos visto ¿no? la escoger esto pues es esto de aquí hotflare text pues es esta vale no son cosas que te van sonando pero luego hasta que haces bueno entonces aquí volvemos a dejarlo así vamos a ver qué más podemos hacer vamos a tratar esto de styles edit your styles ok es nombre Masó menos brasileño Masó ¿y qué es nombre Masó? Masó aquí pone que es un municipio la Masó es un municipio de la comarca de Alto Campo Alto Campo Alto Campo en la provincia de Tarragona no sé por qué me suena Alto Campo Alto Campo es de de esquí Alto Campo estación de esquí y montaña es de ah pero es Alto Campo en Cantur Cantable ¿qué cosas? pasa que yo soy de Argentina Argentina mi socio es de Argentina Buenos Aires pues bienvenida Johanna de Argentina edit your site get started vale entonces si le das aquí tienes lo de los estilos vale y aquí tienes por lo típico de de Wordpress hay algo que no me gusta nada que es que coja todo el espacio lo entiendo que para hacer el food site editing tiene que coger todo el espacio para tú hacerte una idea de cómo va a quedar la web pero cuando es esto normal yo necesito tener aquí el menú de Wordpress gracias de nada hombre vale pues aquí tenemos el título aquí tendríamos un menú de navegación que no tenemos porque no existe todavía en nuestra web y aquí nos está mostrando que es el index y podremos crear templates de single post de page el index un 404 y page without title interesante vale yo creo que entonces eso es lo que tú puedes es editar en templates vale ya que tenemos ahora el discord vamos a crear uno aquí vale discord claro pero esto no sería un template aquí tendríamos que meter una variable o bueno igual ese es el nombre de la plantilla este es claro pero realmente una plantilla no sé si me me explico lo que voy a decir si es una plantilla aquí tendríamos que poder poner una variable o quizás estoy equivocado pero por eso es un template no es un template part bueno únete ahora a nuestro discord vale ahora la publish como siempre os digo aquí lo que voy a hacer es probar y es si lo doy aquí al más rompage archive vale index vale vamos a por una cosa browse all templates vamos a recargar así a lo duro y aquí vemos que no está en nuestro ah mira aquí está discord únete a nuestro discord vale entendido amigos que es lo que yo os decía claro si tú haces esto yo aquí me gustaría poner poner una variable para indicar que aquí tiene que ir el nombre de la página porque es una plantilla pero no veo que se pueda hacer nada de eso vale entonces vamos a cambiar ¿no? para hacer el directo header top vale esto es lo que iría en la parte de arriba entonces lo que haríamos aquí esto tiene que ver con el template vale lo que haríamos aquí claro pero tampoco me deja coger decir si es todo el ancho ¿no? bueno lo que intentaríamos aquí hacer es un par de columnas pam pam vale y le vamos a decir que sea 50-50 y en la parte izquierda le pondríamos un párrafo que sea únete ahora a nuestro discord estoy intentando hacer como si fuera en la cabecera como que aquí arriba esto fuera un un banner ¿vale? que iría encima de la cabecera a ver si se puede hacer únete ahora a nuestro discord y en la parte derecha podríamos poner ahora bueno otro párrafo simplemente por probar y poner te estamos esperando vale y este lo pondríamos al in right le damos un date recargamos vale veis uno de nuestros discord y te estamos esperando vale y ahora vamos a probar a ponerle un fondo negro y que el color sea blanco que esto esté al in the middle y lo malo que le veo que es lo que tiene a padding le puedo añadir padding ah que bien va funcionando eh guten poco a poco mira me parece guay que cuando según donde tú estés esto de aquí cambie le voy a poner aquí 50 píxeles y 50 píxeles y ya si dejase un tamaño máximo ya sería increíble sabes en plan anchura máxima que fuera de tanto ya sería la hostia pero bueno vale eso sí me ha puesto padding por arriba y por abajo también ¿no? vamos a poner aquí 0 vale ¿cuál es el problema ahora? el problema ahora es que no se por lo que veo no se puede ah igual es porque habría que hacerlo como un template part claro quizás esto habría que hacerlo como un template part ahora que hago un copy y vamos a salir de aquí porque igual así lo podemos añadir a otro sitio vamos a probar header top vale le damos a publish y ahora lo que vamos a probar es en templates aquí aquí tendremos template parts no dejar template difference page hecha el típico de contents a titre el logo vale estas son cosas que ya están hechas es un mundo cuando tienes que aprender algo lo que te cuesta luego hacerlo porque ahora lo que yo quiero es editar el template del header edit header ah amigo porque entonces igual aquí claro yo lo que quiero aquí es meterle el template part porque es lo que molaría poder meterle ese template part que hemos creado theme template part choose existing oh header top oh ahora sí y entonces ya lo tenemos aquí no sé yo si nos dejará edit header este header top no sé si nos dejará que coja todo el ancho bueno vamos a darle a guardar y voy a abrir la primera página que no sé si se está guardando aquí o no vale o sea realmente nos quedaría hacer que esto cogiera todo el ancho y no sólo esto cuál es el problema que si veis tiene pinta de que sólo me va a dejar eso mira desde aquí se puede hacer un make template part vale vale y si nosotros editamos este hay alguna opción de full width oh good eh oye porque no va vale igual es porque tengo que hacerlo aquí si eso es header top está bien pero quiero hacerlo full width nooo no me va a dejar no no sé por qué aquí me ha dejado poder hacerle full width pero aquí no me deja ya alguien sabe que lo diga que solamente aquí hay gente que sepa mucho más que yo vale voy a ir back bueno realmente se lo podríamos añadir así lo que no sé es porque tiene esto aquí vale aquí está lo único que si lo haces de esa forma sólo lo añade a la primera página y luego tenemos este problema de que Gutenberg le mete estilos como este margin button ya es una mierda porque yo no quiero que tenga un margin button pero bueno vale pues así hemos conseguido hacerlo lo que tendremos que hacer es quizás a esto ponerle un tamaño más pequeñito aquí podríamos poner botones o lo que quisiéramos vale ok más mola o podríamos ponerle ese full width que quedará mal ahora con el negro pero también podríamos hacer que esté hasta aquí teóricamente ah vale espera porque realmente es este que tengo que editar vamos a quitarlo y vamos a añadir otro template part header top pero es raro no que nos mete este de aquí y que no esté cogiendo este ancho max width vale pues no tengo ni idea de cómo hacer que no coma to lancho pero bueno tened en cuenta que todo esto está en beta pero pero luego alguien te pregunta que prefieres elementor o gutenberg pues hombre es que gutenberg todavía gutenberg todavía no está para mucha cosa la verdad sea dicha no nos vamos a engañar para mucha fiesta no está vale igual es que tenemos que activar vale hay que darle ahí es que esto son muchas configuraciones muchas cosas con lo que te tienes que pelear para para saber cómo hacer esto vale ya está eso que poco intuitivo es esto madre mía que igual puede tener su lógica pero como tengas que empezar a hacer esto te puedes volver loco vale entonces en este caso entiendo que este de aquí si le hacemos un edit quizás le podemos bajar esto aquí para que quede mejor aquí vale que no haya tanta altura vale entonces lo que vamos a hacer ahora es un menú pero aparte voy a poner esto entero negro vale y voy a intentar ver por qué tiene tú imagínate que eres alguien que no sabe CSS como yo como para mirar esto claro tú dirías vale pero ahora cómo hago que esto sea menos claro no puedes porque este estilo de aquí esa P ya le pone márgenes son muchas cosas que tienes que tener en cuenta porque desde aquí no puedes evitar los márgenes de la P y eso es un marrón pero bueno es lo que tenemos o sea no le podemos quitar ese margen no podemos hacer que esto sea más pequeñito lo que sí que podemos hacer es a este decirle que queremos por win vale teóricamente esto tendría que funcionar vale pues vamos a poner aquí un un menú de hecho quizás lo que habría que hacer es aquí hacer un group este group que sea full width que este group sea negro con un padding 0 vale y luego lo que habría que hacer es coger este de aquí arrastrarlo dentro del grupo vale y a este de aquí decirle que sea así y si actualizamos nos queda toda la barra negra y eso así vale y entonces le podemos quitar ese padding podemos aquí hacer para que aquí quede exactamente igual muy bien vale bueno va a cogir una forma no va a ser perfecto pero va a cogir una forma por cierto si os queréis conectar al al discord que es nuevo recién creado no hay mucho movimiento os lo pongo en el chat y y nada vamos a seguir con con esto recordaros que estéis en directo vale que si queréis preguntar algo sea sobre esto concreto sobre otra cosa que queréis que os pueda ayudar dentro del mundo del wordpress y todo eso que me lo hagáis saber vale que aprovechad que estéis en directo que si no esto lo podéis ver en el vídeo grabado o en otro momento pero ya que estéis en directo aprovechadlo que si no pa' qué eso sí veo que hoy estamos en un en un anuncio eso quiere decir que ya ha pasado una hora madre mía como vuela el tiempo vale pues vamos a seguir por aquí que podemos hacer más vamos a añadir un menú vale entonces para añadir un menú vamos a hacerlo por el header vamos a hacer clic aquí en application y creo que si le damos a all pages nos va a añadir todas las páginas que tenemos o podemos empezar de cero vamos a darle a all pages voy a poner aquí en lo principal y ya nos pone aquí el stop y aquí podemos decirle como queremos ordenarlo lo cual podríamos por ejemplo decirle que a la izquierda vale vamos a hacer no vamos a hacerlo hacia la derecha que es más natural con el diseño que tenemos y aquí tenemos la lista de páginas vale y esto lo que ha hecho ha sido una columna vale y la hemos liado parísima aquí select menú menú principal vale y esto que es transport to columns groups vale me sirve list view ha desaparecido aquí el menú principal vaya mía porque ha desaparecido vale pues vamos a ir aquí apariencia menú y por aquí está el menú principal y si veis ahora los menús pues nos aparece así pero no no veo como gestionar el menú ¿por qué no me dejas gestionar el menú amigo? ¿te has bugueado? tiene pinta que sí vamos a darle un trash trash empty trash 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 empty trash te vamos de aquí a crear el menú vale ya está le vamos a dar a guardar y vamos a ver si nos aparece aquí el menú oh pisamos a sample page oh que bien vale ya sabe pero si veis tenemos el problema de que esta barra de aquí ya no se ve en esa página lo cual es una putada vale entonces vale este es el que hemos creado nosotros antes que no vamos a usar vamos a empty trash y aquí tenemos los estilos que nos abre esto para gestionar los estilos vale operemos vale y aquí tenemos la cabecera ah pero entonces podemos añadirlo aquí porque hemos aprendido como hacerlo lo tenemos que dar aquí template part mmm choose existing hard top entonces teóricamente esto tendría que hacer que aquí se vea doble ahora vale y si vamos a sample page se tendría que ver vale ¿qué tenemos que hacer? pues arreglar esto ¿y cómo arreglamos esto? pues tendríamos que encontrar la forma vale si veis el problema que tenemos ahora mismo es que esto está atado a el a la anchura que nos dé nuestra cabecera y eso es una putada porque nosotros querríamos toda la anchura vamos a ir atrás aquí igual no 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 así está veis que una cosa se configura un lado otra cosa se configura en otro lado es un puto caos vale y entonces ahora lo que tendríamos que hacer es esto aquí quitarlo remove vale vamos a guardarlo para ver como está la cosa vale entonces aquí tenemos un header que tiene que tener algo ahí arriba y aquí pegándonos para hacer una simple cabecera vale pues ahora este de aquí vamos a guardar esto se está volviendo un caos tremendísimo tienen que hacer nada de cambios aquí porque esto es un puto caos vamos a ver lleno aquí el header vale todo el header el cual si lo edito vamos a quitar ese spacer vale tenemos tenemos áreas que tenemos general vamos a intentar coger el general y meterlo dentro vale entonces este el problema el problema que tiene de la cabecera ah vale ya está ya coge todo el ancho joder no se ni como lo ha hecho que triste vale entonces tenemos aquí el header top que queremos full width vale y si damos aquí edit custom lo que queremos es este header top que mierda es esto por el amor de cristo odio Gutenberg lo siento pero es una catástrofe lo que yo quiero es es que esto realmente está dentro de un grupo ¿no? ¿veis que ha desaparecido el grupo? vamos a quitar esto vamos a requeñadir si es que yo había hecho el grupo porque ha desaparecido ahora tenemos un grupo y tenemos unas columnas las cuales se meten dentro del grupo entonces grupo tiene color negro y el señor grupo no, no yo no quiero transformar en nada lo que quiero es editarlo quiero darle quiero darle un ancho vale vamos a probar si esto funciona pero esto realmente si funciona es por suerte porque no es porque esto vale columnas no quiero cambiar nada vale lo que quiero es cambiarle el ancho el cual me dice que no puedo cambiar el ancho y este me dice que no puedo cambiar el ancho pues así nos va amigos para hacer una mierda te tiras dos horas y no funciona mátame camión ahora porque ha hecho esto así dios que tortura alguien trabaja con esto porque si hay alguien que trabaje con esto tiene mi no sé mi admiración si consigue trabajar con esto sabéis claro todo lo que mete paddings eso hace que todo se vaya al traste padding 0 tío y no quiero cambiarlo paddings 0 ves que que tú te vienes aquí a columnas y aquí te dice que quieres transformarlo a columnas o grupos o lo que tú quieras y dices no no yo quiero dejarlo en columnas y le das aquí y seleccionas al grupo pero ahora le das aquí te dice transformarlo no quiero transformarlo quiero decirle a este que tenga un tamaño y decirle a este que tenga otro tamaño pero no me estás dejando amigo no me estás dejando que este tenga un tamaño más pequeño esto es una mierda amigos me desespera no puedo dedicar tiempo a esto y eso que llevamos hora y cuarto y no hemos sido capaces de avanzar nada porque esto se ha ido al traste quien va a hacer algo con esto es imposible aquí como quedó la cosa por lo menos hemos conseguido que la home y el sample page tengan lo mismo pero ahora no podemos hacer esto más pequeño que igual tiene que ver con voy a seleccionar columns si veis aquí no me deja seleccionar el el ancho que quiero aquí sí pero solo la anchura de esto pero no, a este no me deja seleccionar el ancho si le doy a group todo ocurre ahora lo que hace es simplemente ponerle porque igual lo que tenemos que hacer es aunque aquí no me deje ponerle ancho quizás aquí tendríamos que ponerle claro pero ya tenemos que ponerlo a mano y eso está feo porque si lo editamos a mano luego tenemos que editarlo siempre a mano 1240 ahora sí, sí pero el problema es que si luego nosotros cambiamos a la anchura esta ya no podemos vale, entonces lo único que había que hacer es meterlo dentro de un grupo otro div vale vale claro pero eso quiere decir que quizás aquí podamos poner view with 100% y quitarnos este de aquí ¿no? este poder quitarlo y a este como lo hemos puesto al 100% pero lo contenido se lo hemos cerrado vale eso seguramente porque esto no esté bien puesto este funciona así como full width ¿cómo funciona esto? ¿cómo funciona el vw? width 100w o sea que tendría que haber funcionado esto así a ver vamos a probar por qué let's try it tenemos este que es el container que tiene un max width de 1240 ah vale igual es porque a este grupo le tenemos que poner color negro o sea que realmente está funcionando vale pero a ese grupo le tenemos que poner padding 0 ahora sí vale o sea tiene su lógica pero madre mía para hacer que esto funcione es la muerte vale pues bien hemos conseguido hacer esto y podríamos fijarlo arriba me parece pedirle demasiado ¿no? tiene pinta que sí bueno yo creo que bastante hemos hecho entonces ahora lo que vamos a intentar es saber si hemos aprendido la lección y hacer lo mismo en el footer pero sin copiar y pegar entonces aquí en template parts tenemos header top vale que claro no sé si podremos esto guardarlo nosotros como header header top browser general template parts header top quick edit status no no había forma de poder decirle esto es en el header vale vamos a añadir un nuevo template part que vamos a probar footer bottom vale entonces lo que vamos a hacer es lo mismo vamos a hacerle un grupo que tiene 1240 pero un width de 100 y su color es negro dentro de aquí tiene un par de columnas las cuales tienen un párrafo que es el copyright ahora voy a poner copyright 2021 chera y el cual tiene un color de hecho el color se lo podemos dar al grupo para que el color del texto sea blanco y luego en la parte derecha tiene otro párrafo que pone bienvenidos a las rincheras y este de aquí está a la derecha entonces teóricamente con esto solo quedaría ponerle aquí cero vale ya teóricamente con esto ya tenemos nuestro footer hecho ¿qué es lo que hay que hacer ahora? añadirlo a la plantilla ¿cómo? pues vamos a appearance editor y una vez que estamos aquí lo que hacemos es editar el footer le damos aquí edit footer porque se lo queremos añadir a todos y aquí le ponemos un template part escogemos footer button le damos a save y ¿qué pasará? ni puta idea vale no funciona entonces aquí le decimos inherit default layout y no funciona ya empezamos con los problemas vale pues nada vamos a poner aquí el 240 y 100 porque igual hay que hacerlo aquí en vez de en el otro vale lo vamos a guardar recargamos y nada vale vamos a poner aquí full width si y nada ¿por qué amigo? ¿por qué no funciona ahora? pues por lo que hemos dicho antes porque es una mierda igual es porque tenemos que darle al back y aquí no pero antes hemos conseguido hacerlo si venimos aquí al header tenemos layout inedit voy a cerrar estos de aquí layout inedit y luego tenemos un header top que tiene nada le vamos a quitar esto y no funciona que alegría de la huerta y si vengo a vale este tiene el 1240% vale si le hago save ¿qué ocurre? nada y si ahora bajo aquí a columns no tiene nada especial y este este tiene normal este tiene normal pero ¿por qué este no llega al final? ¿y amigo? si en teoría es exactamente lo mismo inedit default layout inedit default layout header top no tiene nada footer bottom no tiene nada esto es una M como una casa 1,240 bien y ya sabía yo que iba a pasar eso que te dice ¿cómo quieres el contenido? 1,240 y luego hace lo que le viene en puta en gana porque se nos salta la torera hace lo que le da la gana vale se lo doy a save ahora que pasa vale vale pero más que cuando llego aquí me lo doy aquí a 6 ahora sí me cago en tus me cago en vamos de aquí a 0 save vale entonces lo único que tenemos aquí es porque tenemos este párrafo que no existe que eso es también algo que tiene Gutenberg que era párrafo donde no hay nada y dices pero ¿por qué amigo? ¿por qué me estás creando un párrafo donde no hay nada? vale ya hay que descubrir ¿por qué tenemos este margen aquí? y amigo ¿por qué me pones este margen aquí? vale porque el puto block column este ¿qué es lo que hay? no podemos hacer nada con eso que es lo que os decía que es una mierda de de wordpress porque te mete ese estilo y tú desde aquí no puedes editarlo mira desde aquí puedes elegir tú si lo quieres en el puto donde mb 0 mb 0 la verdad ahora es save eso no va a hacer nada porque sigue aquí esto pero lo que puedo hacer es ir aquí a cmeditor ya ves mb 0 mb 0 igual margen botón update ¿y qué ha pasado? nada ¿por qué? porque solamente se lo ha saltado ah vale porque no se lo he puesto a este mb 0 tiene que ir en columnas save vale y lo que tengo que hacer ahora es con smb 0 que no le hace nada ponerle un y me importa ah no espera que tonto porque no le has puesto el punto chicos listo ahora sí vale pero es lo que pasa ¿no? que tienes que ir pegándote con ello cosa mala y luego claro este 1240 ahora no está funcionando lo tendríamos que ahora aquí vale y ahora sí vale pues se puede hacer pero yo esto la verdad que no lo veo para alguien que no tenga ni idea yo esto no lo veo no sé a vosotros que os parece esto del full site editing es una idea cojonuda que venga ya un elemento por decir una forma un divium algo así ya con wordpress pero esto todavía le queda más tiempo por lo menos le queda un añito pero tranquilamente pero claro harán algo que más o menos sea usable pero luego hay que añadirle todas las funcionalidades que tiene el resto de editores visuales y eso amigos no es fácil así que es lo que hay pues nada tres y media una horita y media como está aquí pegándonos con esto antes de cerrar si sabéis las gracias a Pam Vlijarsis por hacer todo esto posible que por cierto es probable que tengamos sorteo que para ver ¡Oh!